La capital potosina no soportaría 120 milímetros de lluvia en dos horas y menos los 160 milímetros registrados en Matehuala. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua manifiesta que las autoridades esperan las precipitaciones en San Luis Potosí, ya que en 18 años el territorio no había registrado una sequía tan prolongada. En el marco de la sesión de Consejo de Protección Civil Municipal, el subdirector técnico de la Conagua, Francisco Acevedo, advirtió que si se reportaran 120 milímetros de lluvia, colapsaría el río Santiago y el agua se quedaría en la ciudad. No tenemos todavía la infraestructura suficiente para soportar un problema de esos. Y llevo 30 años pidiéndole a Dios que no nos caigan aquí los 120 milímetros. Ha caído en Vía de Riaga, ha caído acá en Venado y ahora en Matehuala. Por su parte, el titular de la Conagua, Manuel Telles Bugarín, indicó que la temporada de lluvias continúa a lo largo del país, lo cual deriva en una zona de baja presión que se desplaza en costas de Veracruz y Tamaulipas. Ello afecta a la Huasteca y se prevé inestabilidad al norte de México. En San Luis Potosí la lluvia tendría un alcance de 75 milímetros. En cuanto a la temporada de ciclones, en el Océano Atlántico se marcaba el comienzo el 15 de junio, pero se adelantó. En el Océano Atlántico se tienen pronosticados seis tormentas tropicales, cinco huracanes igual de 1 a 12 grados de intensidad y tres huracanes que serían de intensidades bastante fuertes. El inicio en el Pacífico se habría dado desde el 15 de mayo, pero no hay reportes al momento. Tenemos pronosticado para este año 19 ciclones. En el Océano Pacífico, de los cuales ocho serían denominado tormenta tropical, después se convertirían cinco en huracanes, de uno a dos grados de intensidad y seis huracanes ya se puede decir que sí serían de intensidad más o menos relativamente fuerte. Continuará el periodo de lluvia en entidades del oriente, sur y sureste del país, con repercusión en San Luis Potosí. La probabilidad de precipitación alcanza 80% en el estado para este miércoles. Telles Bugarín acentuó que en casi dos décadas no se había enfrentado una situación de estiaje de tal magnitud. Realmente sí estamos deseosos de que viva en este sector, sobre todo porque hemos estado pasando por un periodo de estiaje muy prolongado, situación que no se presentaba hace mucho tiempo en esta región y sobre todo inclusive en el estado. Hace, yo creo que hace 18 años que no teníamos una sequía tan prolongada, un estiaje tan prolongado. El funcionario hizo referencia a la tromba ocurrida en Matehuala, lapso en el que aclaró que no cayó una gota en el estado, a excepción de ese municipio. Dijo que en dos horas llovió el 40% de lo que normalmente corresponde a un año. En el mes de junio, el histórico que tenemos para el altiplano era de 82.9, ahorita llevamos un 70.8 gracias a las precipitaciones que se tuvieron sobre todo en el altiplano del municipio de Matehuala. En el altiplano centro, que en las zonas de San Luis Potosí, tenemos cero precipitación y estamos prácticamente de 55 que ha caído normalmente en este periodo, cero. Para la probabilidad de los próximos tres meses, precisó que la media histórica del estado alcanza 112 milímetros, específicamente en junio. Sí hay probabilidades que en este mes llueva un poquito más, sobre todo en la zona de la Huasteca, que también vamos a tener algunas precipitaciones importantes en la zona media como en la zona del altiplano. El pronóstico baja en julio, casi el 50% de la media de 130 pasaría a 61.6 milímetros. Y sobre todo, pues también la que viene afectada principalmente viene siendo la zona de la Huasteca, el altiplano más o menos se mantendría en las mismas condiciones. El descenso sería sensible en agosto por pasar de 99 milímetros a 67 de lluvia. Las zonas más afectadas van a ser prácticamente las zonas de la Huasteca. La zona media y la zona del altiplano se mantendrán más o menos en las mismas condiciones que normalmente tuvieron en otros años. El titular de la Conagua habló del nivel de las presas. San José se encuentra en 44% de capacidad, el peaje 14%, el Potosino 60.3% y la Cañada de Lobo está en 33.4%. De la presa, el Potosino, se llevó un trasvase a San José. Con dos objetivos, abastecer, obtener que la presa tenga mayor capacidad de agua para poder abatir el estiaje que se está viviendo en esta temporada y prepararnos precisamente para las posibles lluvias que se pudieran presentar en estos días. Puntualizó que en la actualidad hay 16 municipios con sequía severa, en 25 la sequía es moderada y 9 regularmente son secos, entre los que sobresale la capital. Con imágenes de Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.